El primer relevamiento quizás de personas privadas de su libertad, pero es el segundo relevamiento provincial de personas LGBT. El primero es el de la población trans, que venimos con un relevamiento permanente en la provincia. Desde el 2021 venimos trabajando, necesitamos datos de nuestras compañeras trans en nuestra provincia para que la política pública sea encaminada hacia lo que es una inclusión real. Entonces venimos recorriendo ya, no sé si son 45 o 50 municipios de los 78 que tenemos, así que es un gran avance en todo lo que es esto. Vamos, pueden pasar y esperamos a la agripecada. Ahora sí. Ahí hay un pequeño power donde van a ir y pueden leerlo si no me escuchan o no me entienden. Yo hablo rápido y más de nerviosismo, tampoco me están en contra. No soy políticamente correcta y ya le aviso. Así como puedo hablar seriamente y emocionarlo, puedo decir cualquier cosa. Bueno, dice, interpretar y procesar. Necesitábamos los datos justamente, nos sentamos un día con Gabriela. Y este también es un trabajo que lo hizo anteriormente Connie. Empezó justamente con Adam. Empezaron esto y me dice, mira, tenemos esto, me dice Gabriela. Es lo que hay y nos gustaría profundizar más. Entonces, ¿cómo hicimos para profundizar? Hablamos con Gabi. Muchas de nosotras también estuvimos en situación de encierro, pero no por ser criminales, sino porque no criminalizaban por nuestra identidad. Entonces, hemos pasado por esas situaciones y sabemos muy bien que tanto las comisarías como los servicios penitenciarios son lugares de exclusión, 100%. ¿Por qué? Porque lastimosamente para muchos la discriminación se basa justamente por una genitalidad y no por tu identidad. Entonces, a nosotros siempre nos miramos. Siempre toda nuestra historia estuvo basada en lo que fue nuestra genitalidad. A ver qué somos, qué no somos, si aparentamos o no aparentamos. Entonces, fue todo un tema pasar por esto y la discriminación y persecución que hubo en la provincia por parte de las fuerzas. Eso hay que reconocer. Hubo compañeras que han sido asesionadas por las fuerzas en su momento y también muchos años de persecución hasta, vuelvo a repetir, la ley de identidad de género que salvó nuestra vida. Pero antes de eso se llevó la vida de más de 40 compañeras que ya no están y que es conocido. Hay que destacar que después los mismos internos pedían si podíamos ir de nuevo porque había muchos que les gustaba, querían tratar esto en donde estaban estudiando, terminaban su nivel primario, secundario. Entonces, querían saber si nosotras podíamos volver a asistir para darlo en ese contexto más chico donde ellos puedan interiorizarse más y aprender mucho más. Porque sabemos muy bien que en un lugar donde hay 200 personas es medio complicado que una persona tome más. Se concentre más en lo que se está hablando porque siempre está el de al lado que le dice esto, le dice aquello. Entonces es un poquito más complejo. Bueno, ahí tenemos los datos de que el 23% de lo que fueron estas personas que accedieron, 151 personas sí tuvieron dudas sobre su identidad de género y sobre su orientación sexual. Y el 75% no tuvieron. Hay un 2% que no sabe, no contesta. Entonces sabemos muy bien que en ese no sabe, no contesta. Quizás está la vergüenza, está el miedo de poder expresarse, está la falta de información también, está la falta de empatía, está la falta de sororidad por parte del servicio penitenciario y de sus propios compañeros que quizás el expresarse puede venir a llevar lo que es una situación de violencia dentro del servicio penitenciario con sus propios compañeros, sus propios internos. Siempre quise decir esto la próxima. Bueno, y acá hablamos que dos personas se identificaron como personas no binarias, dos personas como personas trans, una persona bisexual y tenemos 25 personas gay alojadas en el servicio penitenciario. Entonces, la diversidad sexual y las personas de identidad diversa estamos en situación de encierro. Y somos personas que en situación de encierro corremos peligro. ¿Por qué? Porque si afuera no cuesta muchísimo poder defendernos, llegar a que nuestros derechos se cumplan, en situación de encierro no tenemos derecho. ¡Gracias!